Hola amigos, espero que se encuentren bien, soy Aidee. En esta ocasión voy a preparar un pavo navideño. Espero que les guste esta preparación. Lo primero que vamos a hacer es descongelar el pavo dos días antes. Después le quitamos el plástico y las menudencias que pudiera tener. Lo lavamos muy bien con abundante agua. Después lo escurrimos, lo secamos con un paño seco y lo reservamos. Ahora le quitamos las venas y semillas a los chiles secos y también los cortamos. Retiramos la cáscara a las manzanas y las troceamos. Agregamos los chiles a una olla con agua, junto con un trozo de cebolla. Echamos los trozos de manzana también. Hervimos estos ingredientes por 5 minutos. Ahora separamos media taza de sidra y 3 cuartos de almíbar de piña. Enseguida echamos a la licuadora los chiles, las manzanas, la cebolla, el agua de los chiles, vinagre de manzana, la sidra y el almíbar. También 2 cucharadas de sal y licuamos muy bien estos ingredientes. Pasamos la salsa por un colador. Después sujetamos las piernas del pavo con un cordón. Y con la salsa marinaremos el pavo. Después lo tapamos con una hoja de papel aluminio. Lo metemos al horno y lo dejaremos ahí hasta que el pavo se haya cocido. El pavo ahumado de 6 kilogramos tardará aproximadamente 1 hora y media en el horno, a 180 grados centígrados. Y el pavo crudo de 6 kilogramos, como en este caso, tardará aproximadamente 4 horas, a una temperatura de 180 grados centígrados. Finalmente así es como ha quedado este pavo. Dejame en los comentarios que te pareció la preparación de este pavo. Muchas gracias a todos por acompañarme en la receta y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!